Voy a despegarlo Ahí viene Lo voy a poner hasta allá Y vamos a hacer que se venga en línea recta Y lo voy a frenar justo cuando pase aquí enfrente Cuando venga llegando lo único que voy a hacer es Soltar el acelerador Para ver cuánto tarda en detenerse Y en el segundo intento le voy a aplastar el botón de freno de emergencia Para que vean la diferencia de qué tan rápido lo pueden frenar En caso de que te vayas a estrellar o un accidente Vamos a hacer lo que se ponga más atrás Que agarre más velocidad Ahí va Ahí está Este fue en modo normal Ahora vamos a regresar y lo voy a poner en modo Sport Vamos a cambiarle aquí Ahí está Modo Sport Mira la diferencia Vamos a nada más a soltar el acelerador Pero ve la aceleración que tiene ahora Ok, se alcanzó a ir siempre como unos 5 o 10 metros Ahora vamos a usar el botón de freno de pánico Una, dos, tres Voy a hacerlo un poquito más cerca A ver si se alcanza a ver Es que es exageradamente lo rápido que se detiene Ahí viene Último intento A ver si logra quedar justo enfrente de la cámara Ahí va Y este drone Mientras está volando Yo me puedo poner estos lentes Y aquí se recibe la señal de lo que el drone está viendo Y lo que está grabando Pero aquí Yo lo puedo ver como si estuviera Parece que está dentro de una pantalla Así como si estuvieras en un cine Sentado hasta atrás Y allá al fondo puedo ver La imagen Y aquí abajo puedo ver Todas las estadísticas De batería Acá arriba me marca Cuánta memoria le queda Cuánto tiempo Si estoy en modo Sport Me dice a qué velocidad A qué altura Y a qué distancia Este drone puede llegar Hasta más de 100 kilómetros por hora En el modo manual Hasta 150 Pues vamos a sacar unas tomas Para que vean cómo se ve Lo vamos a hacer Una prueba Para que vean la velocidad Voy a ir Hasta Aquella punta Que se ve Allá al final del rompeolas Para que vean La aceleración que tiene Ahí está en modo Sport Bueno Vamos a darle Máxima velocidad Y Una cosa que me gusta Cuando vas bajando Mira cómo se inclina la cámara Parece que va como en un avión Que se va a estrellar Ahí está Vamos a darle Hasta el final del rompeolas Miren la velocidad Lo rápido Este Para llegar hasta allá Tienes que recorrer Como unos 400 metros Mira Ya acaba de pasar Vamos a frenar ahí Y vamos a regresarnos Vamos a pasar por arriba De ese hotel Y de ahí vamos a regresar Hasta acá está la casa Aquí en el video Que están viendo Ustedes no lo pueden ver Pero aquí en los gogles Justo ahí donde está apuntando Se ve una H Y no importa Hacia dónde me mueva La H siempre se queda Así aunque yo De muchas vueltas Y me llegue a confundir Hacia dónde voy La H siempre me indica Que ahí es Home Ahí es el lugar De donde él despegó Y así te ayuda A orientarte más fácil 97 kilómetros por hora 98 Vamos a levantarnos Y vamos a hacer una bajada Hacia las olas Para que agarre toda la velocidad Va, va, va Parece que se va a estrellar en el mar Si uno no puede evitar De repente empezar a mover la cabeza Empiezas a hacer Lo que estás haciendo Con el dron Y al principio Es muy normal Que te mareas Porque si se siente Como si estuvieras Ahorita trepado Arriba del dron Me voy pasando Justo arriba de mí Pues es un dron diferente Es divertido Pero les digo Está hecho Más para hacer acrobacias La calidad del video Es muy buena Me imagino Ya lo vieron ahorita En el video Pero la estabilidad Está diseñada Para hacerte sentir El movimiento Y la velocidad Del dron Y los otros drones No De hecho Miren Aquí les voy a poner Una toma Donde se ve El secret El secret Esta toma Que le estoy poniendo Aquí Es con el Mavic pro Y esta toma Se ve muy estabilizada Muy recta Y en cambio Esta que está acá Es de este nuevo dron Y vean la velocidad Vean como se inclina la imagen Pero pues les digo Ya depende Para que quieren el dron Si lo que quieren Es nada más Para divertirse Y un dron Que tenga mucha velocidad Obvio Este es el ideal Si lo que quieren Es grabar Ya sea para venta De casas Para actividades O simplemente Videos que se vean Estilo cinematográfico Pues ocupas El otro El Mavic pro Y bueno pues Hasta aquí el video de hoy Algo sencillo Pues me despido Nos vemos en el siguiente video Bye